¡El corazón de corazón de corazón de corazón! De amor se sintió la que te quejas, de amor dentro de mi corazón diciéndome así con contigo fregón Amo las divinas cosas, el ángel de mi alma tuya sola, yo te quiero, ay, dulce a mamá mía, igual que a la flor, la luz del día. Amazona, mi hijita Amazona, no te arrengas, ya, amé. Amazona, amazona, como puedes vivir tan sola. Amariza, mi sueño, el suerte conmuyo, el dulce militar, ¿Cómo ríe la vida si sus ojos negros me quieres mirar? Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en la fiesta en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en la fiesta en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en la fiesta en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Si el río en la cárcel de tu lista debe, es como cantar en mi herida. Venga, tenés tu amor a la verdad, y por eso que cantando en la alfa vez, estás cantando, no devuelvas tu querer, las olas y el viento, sucundum, sucundum, el río del mar, el río de tu alma, me haces gritar, el viento y la arena, sucundum, sucundum, no me dejan ver, eres una ola, muy pronto a romper, estás cantando, caminando por la playa, siento que tu cuerpo, miras a dónde esvanecer, y es por eso que he curado no amarte.